La isla del Hierro en Canarias ha vuelto a temblar. En las últimas horas se han registrado más de 70 pequeños terremotos que en la mayoría de los casos han pasado desapercibidos. El más importante ha llegado a los 3,8 grados de magnitud en la escala de Richter. Ha sido a las 10 de la mañana hora Canaria. El epicentro de prácticamente todos los temblores se ha localizado a unos 20 kilómetros al suroeste de la isla.